Me están corriendo Me están corriendo los años Quiero disfrutar la vida Sin llegar a los extremos Sin perderme la bebida Cada quien lo hacía a su modo Yo me río de alegría Me gusta cantarle al pueblo De pena o felicidad Dicen que la vida es correcta Puede que eso sea de verdad Nadie llega a ser un santo Pero sin dejar en el mar Cada quien vive como puede Cada quien busca su verdad Es Dios quien te da la vida Y él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo Es mejor no hablarte más Y en puro sentimiento Dicen que la vida es correcta Puede que eso sea de verdad Nadie llega a ser un santo Pero sin dejar en el mar Pero sin dejar en el mar Y él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo Es mejor no hablar de más Es mejor no hablar de más